Mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar en un segundo de ti Noche pasada, lenta muy lenta, mi cabeza da mil vueltas, tu adiós Quiero sacarme tu nombre de mi corazón Esa noche con un millón de besos, era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor, estabas ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, si me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Esta es mi cumbia, la cumbia de Tranchi, papá Si yo supiera que puedo olvidarte Hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor, estabas ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Y como suena ese acordeón Música Música Música